El Instituto Mexicano de Seguro Social desde abril 2017 puso en marcha la comprobación de supervivencia para pensionados a través de medios electrónicos con los que se reduce el proceso de gestión de 45 días a 1 además de que se restringe el número de trámites de 5 a 3 pasos y se reducen los documentos para garantizar la continuidad en el pago de la pensión Al contrario, estamos ahorita con el programa de IMSS Digital a fin de que ya los pensionaditos ya no acudan a las ventanillas quitamos la comprobación de supervivencia con la actualización de datos ellos ya no compraron supervivencia como lo hacían anteriormente dos veces al año ellos ya no tienen que presentar ni una sola vez, solo con la actualización de datos y las pensiones ya las podemos hacer de manera digital también a partir de marzo de este año empezamos con el micrositio de pensiones a través de la página del IMSS también a nivel nacional La jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas del IMSS en Chiapas, Carmen del Rosario Cinta Solís explicó que tan solo en la delegación a su cargo suma 37 mil pensionados de ellos el 30% corresponden por el riesgo de trabajo y el 70% restante a personas mayores de 60 años de edad por lo que se garantiza el pago oportuno a este sector y además que se busca simplificar los trámites bueno usted sabe que ahorita todo mundo cuenta con teléfonos inteligentes, internet, tenemos ciber sin embargo las ventanillas de nosotros están abiertas a la atención de todos ellos se les da toda la asesoría, todos los que no tengan todo eso de las actualizaciones nosotros les damos la atención a las ventanillas y llenamos las solicitudes con el afán de nunca suspender una pensión y ni dejar de otorgársela a ellos también dijo que al agilizarse este trámite los pensionados se beneficiarán a reducir el tiempo de respuesta y tienen certeza sobre la continuidad del pago de su pensión la invitación es de que el IMSS cuenta aquí en Chiapas como más de 40 ventanillas de atención al público de prestaciones económicas puedan acudir a esas ventanillas para ver la información por lo que al actualizar sus datos a través de la página www.imps.gom.mx automáticamente queda vigente de eso conozco para el mundo noticias de Chiapas, Edgar Moreno